cómo hacer una rica gelatina tres leches encapsulada de durazno la verdad es que el resultado a mí me encantó recuerden que en este este molde a mí me encanta porque no necesitas engrasarlo y mira qué fácil nada más le bajas con tus dedos muy despacio para que saque todo el aire y listo hermosas así de fácil y miren qué hermosa gelatina este resultado a mí me encantó así que vamos por la receta no se la pierdan bueno lo que yo usé es un sobre de gelatina de sabor durazno que se prepara con agua cinco sobrecitos de grenetina dos latas de durazno en albíbar una lata de leche condensada dos de media crema y una lata de leche evaporada en una taza y media de agua caliente van a derretir primeramente el sobre de gelatina seguido de eso le echan una taza y media de agua bien fría ok para que cuaje más rápido y después de eso lo que van a hacer van a ponerle un poco de gelatina en la base del molde no mucho nada más poquito para que ahorita podamos agregar los duraznos y ya lo meten y miren ahí lo estoy haciendo y ya lo voy a meter al refri para que cuaje y ahora sí ya cuando cojo miren ya está listo ya lo voy a sacar y le voy a ir acomodando los duraznos ahora sí que la acomodadera está como ustedes puedan y les más les guste yo los corte bueno ya los estos trozos de durazno ya vienen así como en media luna pero este yo hice unos encuadritos para este tapar los espacios verdad porque a mí me gusta pues bien bien lleno de duraznos lo más posible entonces ahí estoy tratando de tapar donde quedó huequitos ahí porque pues ustedes saben que pues no va a sellar bien todo era entonces ahí miren ya después que pusieron la primera capa de duraznos le van a agregar otro poco de gelatina lo meten otra vez al refri y ya que sale ya que está bien cuajado ya se pegaron bien los duraznos entonces si mira ya le vas a agregar todo el resto de gelatina de durazno que te sobró y ahora vamos a poner a hidratar la grenetina ahora en esta ocasión voy a usar los sobrecitos para que vean que hay siempre hay opciones compré 5 sobrecitos de grenetina y lo vamos a poner a hidratar en una taza de agua bien fría ok entonces le agregamos a la taza de agua le agregamos los 5 sobres de grenetina lo dejamos ahí reposar en lo que reposa pues vamos poniendo los ingredientes en la licuadora acuérdense una lata de leche evaporada una bueno dos de mejor y está dos de media crema una de leche condensada y ustedes es opcional si quieren agregar vainilla o algún otro saborizante y aquí también le estoy agregando el resto del durazno que me sobró para no tirar aquí no vamos a tirar nada y miren así queda la grenetina bien hidratada la metes por un minuto al microondas y mira aquí ya salió del microondas vieron ya está bien esté bien líquida la agregamos a la mezcla y listo ahora sí ya sacamos la gelatina que ya está bien cuajada la de agua ya tiene que estar bien cuajada ok para que le agregues la leche y bueno lo metes al refrique cuaje y listo miren así quedó nuestra gelatina así que si les gustó este vídeo mis hermosas dejen su like y comentarios si no no pasa nada que Dios y todos los bendiga a todos y